¡Hola amigos de Israel! ¿Cómo están? Les habla Guillermo Lockhart de Voces Anónimas. Quiero decirles que estoy muy pero muy contento porque los libros de Voces Anónimas acaban de llegar a su querido país así es toda la colección se encuentra disponible en la librería boutique y editorial El Ático y un detalle muy importante es que los libros desde Israel van a llegar a todas partes del mundo a través de un catálogo que tiene infinidad de títulos así que ya saben amigos de Israel y de todas partes del mundo ahora en El Ático pueden conseguir cualquiera de los libros de la colección de Voces Anónimas soy Guillermo Lockhart y desde Uruguay les mando un abrazo gigante y les doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas